...como está la gente aquí con nosotros. Vamos José Miguel, que ya están los que la llevan, la entienden, en el escenario del Anteatro Fallas. No se pierdan ni un solo detalle de estas chirigotas. Es un pelotazo, se lo digo yo. Le dio la uña y el pelo, le dié por la mañana, escarbando por la noche. Estuvo ahí una semana, y suena como ya dije. Pero en cambio otros no vieron ninguno, algunos coyeron más de los centaduros. La cabeza en que es todo lo que es la miseria. Estaba en la playa, igual que en una feria, sin descansar. Siete días seguí, nadie que albar, con la uña y el pelo. Y la pobre mi suegra, y eso que estaba ya media socha, con espiocha. Ahí fue mi yo caí, que en mi vida he visto yo. Es la cosa más graciosa, en la orillita del mar. Que se encontraba la gente, que tanto nadie dieron que hablar. Que yo duro antiguo. Ah, 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 ah. Es verdaderamente genial como han interpretado, ustedes se habrán dado cuenta, los duros antiguos al revés. Es decir, empezando por donde terminan, y acabando por donde empiezan. Eso es muy difícil, y lo han conseguido estos componentes, que el que la lleva la entiende. Estos señores, si lo recuerdan ustedes del año pasado, se llamaban época vergüenza, y la verdad es que también eran muy buenos. Buenísimo. También eran muy buenos. Bueno, la letra es de Erasmo Ureba, Ureba, no empecemos ya a cambiar las letras. Y la música de José Luis García Cosío. Bueno, y oso decirles que aunque se llama el que la lleva la entiende, popularmente en Cádiz todo el mundo le conoce como la chirigota de los borrachos. Ahí están ya preparados, un escenario generante a trofalla, y después de esta curiosísima presentación de los duros antiguos al revés, vamos a escuchar ya el primer paso doble. Vamos a escuchar ya el primer paso doble. La música de José Luis García Cosío. La música de José Luis García Cosío. Conocen todo el arroz, todo el vocabulario, se han dado cuenta de alguna rima súper cachonda. Quiero conconeo, polla va con polla, va trabao con carao y rima lorón. Quiero conconeo, hay que costar graciosa, hay que formar de escribir, yo muero con esa cosa, porque darme que morir. Y si alguien se siente ofendido no fue mi intención, y eso me rima con un buen... Ahí lleva razón. El primer paso doble en el que hablaba... Hay un pasito que le han dado a algún poeta popular que yo me sé... A la cabeza ardiendo. Bueno, la cabeza ardiendo es una especie de jirafa. La cabeza caliente, caliente. ¿A la cabeza ardiendo? No, no, miente el fuego que... No. Cabeza caliente, caliente. Que es que hay que enfriarla. Una cámara que va por ahí volando, que le hace mucha gracia al público. Total, que se han acordado de ese poeta, que buscaba esas rimas que ya ellos han cantado y que nosotros no tenemos necesidad actualmente de repetir. Rima facilona, vamos. Ya han quedado muy claros. En consonante. Todo. Bueno, oye, ¿estos señores estarán serenos o no? Yo creo que no han estado nunca serenos. No, sí, están muy tranquilos lo que llevan del interior de la botella es agua y ahora hay el paso doble. Otro paso doble. Muy pronto la policía podrá cualquier día colarse en mi casa. Bueno, no necesitan ya ni la orden de judicia y la verdad es que a mí esas cosas no me hacen nada de gracia. Mi parienta Santera hoy tiene un mosqueo que no es normal por si viene la policía sin previo aviso. Con la de mierda que tiene mi pa' aquí en el piso. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ele! ¡Qué pastigazo! Tiene una cara de dulce y el café preparado por si los poli vinieran tarde y lo han merendado. Tiene a limpiar polvo a la cama y recoge las colillas que está todo lleno de mierda y esa gente es muy botilla. Esto va a ser ilumina, esto no se va a faltar, porque me ha gastado centella la paga de Navidad. Resumen de la democracia y la libertad y vamos dando pasitos. Bueno, pues en este paso doble hablaban de la ley corcuera, naturalmente. Ellos se remiten a esa posibilidad de que la policía pueda entrar en el domicilio de cada cual en cualquier momento. ¿Y ellos querían recibir a la policía? En cualquier momento no, cuando exista delito flagrante. Ya, ya, pero como ellos lo explican, dicen que podía entrar en cualquier momento. Eso es. Y entonces les iban a tener preparado el café, las pastitas, las galletitas. La casa bien limpia. Y bien limpia con, decían que una marca. Esto es una chirigota bien educada. Bueno, pues ya hemos escuchado la presentación y los dos pasos dobles. La verdad es que el público está absolutamente entregado con esta chirigota, porque la verdad es que tiene muchísimas gracias. El tipo es absolutamente genial, ¿no? Perdonen ustedes los calificativos, que yo sé que a lo mejor no son muy ortodoxos, ¿no? Pero, miren, le están dando una... Ahí lo ven, ahí lo ven. Le están dando una cámara al compañero que lleva la cámara al hombro, que es demasiado. Uno de los componentes de la chirigota le estaba dando unos coskis ahí a un compañero que el pobre lleva con la cámara al hombro ya un buen rato y le pesa muchísimo. No se puede imaginar. En fin, creo que vienen ahora los cuplets, ¿no? Efectivamente, el cuplet es el que la lleva... Porque estos son capaces de cantar otra cosa. No, no, no. No, porque si no perderían, naturalmente, serían descalificados, cosa que no va a suceder. El que la lleva la entiende, autor de la letra, Erasmo Ureba Morón, y autor de la música, José Luis García Josío. Se han dado cuenta que no han parado ni un solo segundo quieto desde que entrara en el escenario. ¡Los cumple! ¡Bueno que sé! Iba por Canalea, por la seda del muelle, con una risa que me llegaba a doble a orea. Estaba pensando, ¡ay, Alberti, qué hermosura de cartel! ¡Qué carajo eso! Y por el morazo, me dio un mareillo, y en la rea al muelle, yo me fui a dejar caer. Me partí el cabento, el pelleazo me... ¡Oh, oh! ¿Qué hago los muertos? Que se abarre a patra a diez metros. ¡Ah! ¡Papara, para, para, papi! ¡Papara, para, para, papi! ¡Papara, papi! ¡Papara, papi! ¡Papara, papi! ¡Papara, papi! ¡Papara, papi! ¡Papare, papi! Nieve por todo el norte, rumba por el oeste y por el este abra su barco intermitente Una borraca se aproxima lentamente por el sur, donde está Lorenzo, Dios mío, de mi alma Fuentes temporales, lluvias torrenciales, la temperatura pegará en un gran vajón Intensa tormenta azotará la región Ahora mismito voy a ponerme una rebequita Tampoco va a ponerse así Tampoco, tampoco es Los dos couples, bueno, habrá que acabar en el primero de ellos, que se refieren a exactamente unas obras que se están haciendo sobre la parte frontal del muelle de Cádiz Y han quitado algo ahí y por eso se caían Lo han metido como 10 metros dentro y van a hacer una especie de paseo muy bonito que va a llegar prácticamente desde la Cuesta de las Calesas hasta casi la Plaza de España Bueno pues ya nada más que queda el popurrí Siguen montándole cachondeo a nuestro compañero, ahí lo tienen, el operador de cámara que lleva su instrumento de trabajo al hombro Pero es que estos tienen época vergüenza todavía, no se les ha pasado Le queda un poquito, del año pasado, claro Bueno pues el popurrí es también para no perdérselo Así que yo les recomiendo que no se muevan ahora de su pedazo de butaca en la que están ustedes sentados En lo que se llama en Cádiz Un tajarina Un tajarina Un tajarina Lo que ellos representan con ese tipo, maltrecho Todo pegado de billetes, de etiquetas de vino En zapatillas Despeinado, con las gafas mal puestas, como ustedes están viendo todo ello Y me gustan mucho las corbatas que tienen Bueno, vamos a escuchar lo que ocurre Aquí está, aquí, un, el ba de su, su, su Aún no habré escuchado esto Yo te juro que nada que me ha tomado Cuatro copitas, cuatro copitas Yo te prometo que nada que me ha tomado Cuatro copitas, cuatro copitas Y en el momento que yo me sentía borracho Me vine pa' acá y me encontrato coleguita Y en el momento que yo me sentía borracho Me vine pa' acá y me encontrato coleguita Tengo un colocón Que habitan a tu base, mi perdición Vaya pasión Mira que nada más tonta Quisiera hacer una horquita a la rodilla Pa' bucear un ratito en tu pecera Y hacer pompina de mi todo donde tuviera Oh, pasa la borrachera Que se han pelado a ti No sé qué tienes tú en esta piel, more Con la cara lavada y recién pegar Recién pegar, recién pegar Que patada y recién te voy a pegar Te voy a pegar, te voy a pegar Michelle La tortura y la hoja de mi abaná ¡Sí! Seis todos los gamberros no fuman Marifas debajo del paso ¡Sí! Que en la calle Tres chitas secos seis Tres alumnos y el pinto con un morazo Encima en mi casa vive un niño Que toda la noche con cariño A las siete y media A mí me despierta porque empieza a llorar Y ya no hay quien lo pare Por mi madre que tiene filas duras Él no lo calla ni el padre Que coñazo verá cuando empieza a llorar Y lo hará puta Con la lágrima cayó la arena En la arena cayó una lágrima Con la lágrima cayó una lágrima Yo la quisiera, quisiera contar Cualquiera encuentra la lágrima Con la lágrima que ha tirado la playa Siempre que vuelves a casa Metillas en la cocina Con los pantalones abajo Y enrollado por la vecina No puedo vivir sin ti No 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 Los huevos, te van a ir hasta el tren, hasta el tren, hasta el tren, hay que ver que a la otegué, los huevecitos se te van a caer. Y a la borracera, la más tranquilita, y a la borracera, la más tranquilita, si quieres que siga, dame una copita, si quieres que siga, dame una copita. Si no me dan de bebe, protesto, si no me dan de bebe, comemos un charco, si no me dan de bebe, lloro, lloro, si no me dan de bebe, llore, 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 uno es un tupo y más isa, si no me dan de bebe, lleguito choque, Carvalho Villar, me pare. Y a lo mejor, me he seguido el corazón, mira bien lo que hago, vamos a presentarlo. El que ha fallido a la guitarra, es el propio ordenador, en la punta, en la cabeza, llega a parar la percusión, en el que el largo estaba en medio, es el niño de madre. El que ha fallido a la guitarra, es el propio ordenador, en la cabeza, la minita va a ser, porque la minita va a dormir, con la minita va a ser, porque la minita hay aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!